Seguramente estás desesperado por arrancar y ese arque que no acaba los planos, esos dibujitos tan pedorros, que bien fácil que debe de hacer O eres como yo que dice, si no me gasto ese dinero me lo voy a gastar en otra cosa Pues bien, si quieres aventajar el proyecto y quieres tener un avance financiero para que tu dinero no te lo gastes en alguna tontería Porque también soy una persona muy desesperada que quiere avanzar Aquí te van unos tips para que puedas avanzar en la obra y puedas aventajar si aún todavía no tienes el proyecto de construcción Hola que tal constructores, como están otra vez el arquitecto Jesús Arroyo, estos planos constructivos Y bueno, hay un tema bien interesante porque yo soy una persona que si me conocen soy algo desesperado Ya se me bajó gracias a la obra, aprendí a ser más cauteloso y a darme cuenta que no por hacer las cosas más rápido La obra va a ir más pronto, sino con acciones precisas, es como la obra va más pronto Pero si entiendo perfectamente a las personas que digan es que le quiero avanzar Y sobre todo el tema financiero es el siguiente Y puede ser una tentación enorme tener un dinero guardado para tu casa o para alguna inversión Y que digas, no mira mejor me lo voy a gastar en tal cosa Entonces yo lo aplico por ejemplo con mi mujer, le digo, sabes que tú guárdame aquí el Baileys O guárdame los chocolates porque si no me los voy a acabar y literal me los esconde y ya no pasa nada Y puede ser un sistema muy importante que puede apoyarte a que logres esa meta De no gastarte tu dinero y me he tocado varios clientes que me lo piden Y una forma de adelantar a la obra si aún no tienes el proyecto o si todavía no completas Es comprar materiales impedecederos Obviamente hay que saber dónde los vas a guardar y tener cuidado de que no se los puedan robar En donde vayas a hacer tu obra Ya sean varillas, piso, mármoles, piedras naturales Todos esos no, si compras cemento pum, si compras yeso pum también vale Pintura, aunque ustedes no lo crean después de mucho tiempo, 2, 3 años la pintura goodbye La varilla depende también si la tienes bien guardada Si se fijan la varilla tiene una capita de grasa entonces le pueden echar este Tienen que tener cuidado nada más de que esté Pues sí, echarla toda en un lugar que esté bien tapadito Que esté arriba, que no se pueda mojar Y miren, aunque se ponga rojita no le pasa nada Y hay muchos estudios de varias compañías de acero Que certifican que la varilla oxidada o obviamente el grado de oxidación Ahí hay un video en el canal si lo quieren ver donde hablo de eso Y les puede durar bastante y esto les pueden avanzar Y parte de esto y ojo también es el de Y es el segundo punto que también es muy 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 importante Este va muy de la mano con el punto anterior y es este Hacer pactos con materialeras adelantando pagos y que te respeten los precios Por ejemplo decirles te voy a dar tanto el equivalente a comprarte tantos bultos de cemento Hay algunos que sí lo van a querer hacer Hay algunos que te van a poner restricciones de material Le pasó a mi tío que era con el que trabajaba Compró una gran cantidad de mármol que en ese tiempo costaba Estoy hablando de 200, 300 pesos el metro cuadrado Allá en Bizarrón, Querétaro Y cuando lo cuando lo quiso para su casa porque duró años haciendo su casa Ya el metro costaba pues arriba de 500, 600 pesos Entonces si le respetaron el precio obviamente porque es un solo material Y ahí es hay que establecer que si hay un riesgo Si la materialera es grande y tiene muchos años puede dar mucha confianza Igual ojo porque hay gente que quiere que les guarden en la bodega de los materiales eso Y ellos tienen que estar moviendo el material Entonces si está algo pesado para ellos el moverlo Chéquense si son fabricantes de ladrillos etcétera Y tienen muchos años puede ser que les respeten eso A nada más seguro el señal de seguimiento para que no pase nada Y pues obviamente los ladrillos nunca se van a echar a perder Les adelantan, los alivianan, pueden hasta crecer Y al mismo tiempo ahora sí que tienen cierto apoyo al crecimiento Tú no te gastas tu dinero Sobre todo yo lo diría que en fábricas de materiales Ladrillos, hasta fábricas de varilla Pero realmente no, bodegas de acero puede ser Y que les compres el equivalente a una tonelada de varilla Y que te respeten esa varilla Obviamente no es que te la vayan a dejar guardada La van a estar moviendo pero tú ya tienes un Un vale de que tú ya les compraste una varilla hace mucho Y te la van a tener que pagar después Si baja el precio de la varilla Pues eso va a ser algo donde ellos le puedan ganar etcétera Pero tienes que checarlo, tienes que negociarlo Pero esa es otra manera Ya después hablaré de otra camisa Se me hace la más inteligente Y la estoy dejando para el final Hacer pactos con materialeras también puede ser muy bueno Pero no nada más está ese También puedes limpiar el terreno Y hacer plataformas para mantenerlo limpio Pero ojo, esto solamente yo lo veo en terrenos Donde está proyectado para que todo sea plano Si tu terreno es en un cerro, en una ladera Va a estar medio complicado Bien puedes limpiarlo y mantenerlo limpio, limpio, limpio Pero la plataforma en un cerro Como hay gente, a menos que lo vayas a hacer Al estilo ingeniero civil que todo el cerro lo pelan Y lo dejan plano y queda así una L Pues va, pues ya ni modo Eso es lo que hace mucha gente Pero ahí yo en cerros no lo aconsejo Aconsejo más hacer terrazas Y ahí sí tienes que esperar a que esté el proyecto listo Pero puedes limpiarlo Sí, a lo mejor Pero también cuánto tiempo te vas a tardar Si lo vas a limpiar con la retro Vas a dejar todo limpio Y vas a construir en un año Yo creo que vas a estar gastando mucho en gente Para que te lo vaya a quitar toda la hierba, etc Entonces ten cuidado con eso Otro también muy importante Para que puedas ir adelantándole Es el de tramitar permisos de agua Drenaje y energía eléctrica Muchas veces todos esos permisos Duran muchísimo tiempo No se diga cuando son fraccionamientos Pueden durar no solo meses Sino hasta años En proyectos grandes Entonces el agua, drenaje Y por ejemplo el agua es muy difícil de llevar Hay que ver posa, hay que ver varias cosas Entonces todos esos permisos Puedes tramitarlos desde antes Y sirve de que no necesitas agua de pipa, etc Ya puedes surtir a la gente con agua Que es mucho más barata que en lugar del agua de pipa Y lo mismo con la energía eléctrica Entonces eso es muy importante Para que puedas avanzar Y por último La que se me hace la más lógica Pero también creo y considero yo Que es como la más inteligente Porque me han hablado muchas personas Pues para ojo de buen cubero Para ver cuánto tengo que juntar Y si literal no se quieren gastar la dana Y es la más lógica Pero vale la pena volverla a decir Que es meter el dinero al banco En algún instrumento financiero O fondo de inversión Donde no les permitan sacar ese dinero En un lapso determinado Que siga generando intereses Para que lo que es la inflación No les coma su dinero Y entonces puedan disponer de él Cuando lo necesiten Para que no se lo gasten En otras cosas Que en el coche Que en lo que sea Porque si la tentación es muy grande Entonces esas son mis recomendaciones La verdad es que la última Se me hace buenísima Aunque hay gente Que no le gusta usarlo en bancos O que ya lo quiere en físico Que ya quiere adelantar Sobre todo esas Las primeras yo las recomiendo mucho Para las personas que están Que ya se está haciendo el proyecto Que ya pueden empezar Que ya quieren ver algo Y por ejemplo Para los proyectos grandes Les recomiendo mucho La de tramitar los permisos Porque los permisos Son muy tardados Tardan más los abogados Haciendo hojitas de papel Que nosotros los arquitectos Dibujando Y hasta inclusive construyendo Así se las pongo ¿Por qué? Porque el gobierno Para mí es el organismo Más paquidermo que existe Y lento que hay Entonces sí tardan bastante Hay estados que pueden ser Más rápidos que otros Pero en general El gobierno es algo lento Que ya después les platicaré Cuánto nos tardan los arquitectos Porque también algunos sabemos Que nos retrasamos Etcétera en proyectos Pero sí Hay que estar checando eso Y en el caso del banco Generalmente lo aconsejo Cuando es una persona Que no sabe Cómo va a ser Cómo lo va a ser Que nomás está tanteando Pero quiere guardar el dinero Pues estos son algunos consejos Para que ustedes puedan Apartar su dinero Y no gastárselo No malgastarlo en otra cosa Finalmente que tú lo tengas En el banco Y eso está estudiado Puedes inclusive invertirlo En bienes y raíces Hay varias este Fondeadoras de bienes y raíces Y te puede dar hasta lo mismo Que una renta Obviamente ya El término de los rendimientos Se vuelve mucho más atractivo Al momento de tú comprar Para vender O tú comprar para rentar En términos mínimos Si son estudios Si son unidades Mucho más pequeñas Pues sí puede darte Mucho de rendimientos Más atractivos Que los de un banco Tu obra Pero es importante Que puedas tú De alguna manera Utilizarlo Y guardarlo Para no gastártelo Y bueno Por mi parte Es todo constructores Espero que les haya servido El video Que puedan ver Las maneras diferentes De aventajar en la obra Que no se desesperen Etcétera Por mi parte Es todo Y bueno Si abajo tienen mis datos Si les interesa algún proyecto Si tú estás interesado En unirte con nosotros En hacer esto Que quiero hacer yo En un futuro Ya estamos hablando De 2020 Entonces ya Poco a poco Iremos avanzando Para ir creciendo Y unirnos todos Como constructores A nivel nacional O si se puede Pues hasta A nivel latinoamericano Abajo te dejo Mis datos de contacto Y también Si quieren irse A mi locura De Patreon Y hacer una especie De laboratorio De arquitectura Estaría de lujo Por mi parte Es todo Y nos estamos viendo Hasta luego Gracias Gracias Gracias